A lo largo de los siglos, una ley universal ha acompañado al ser humano. Cada reto, cada necesidad que se ha visto obligado a superar, ha significado al mismo tiempo una oportunidad de mejora y evolución. Tuvimos que trepar a los árboles para huir de las fieras. Aprendimos a fabricar herramientas para cazar y alimentar a nuestras familias. Descubrimos que la pintura y el lenguaje nos permitían expresar nuestros sentimientos, miedos o anhelos, y al mismo tiempo compartir el conocimiento. Pasaron los siglos y esa dicotomía nos llevó a dominar la escritura, la agricultura, la rueda o la imprenta. La electricidad dio paso a la bombilla y de la investigación nació la penicilina, la aviación o la computadora. Y en los 60, además de los Beatles, nació Internet. Y todo lo que conocíamos hasta entonces saltó a otra dimensión. El ansia natural del ser humano por saber se hizo universal. La posibilidad de comunicarse se volvió global e inmediata. En apenas 50 años, la investigación y la generación de conocimiento se han transformado. Las universidades están en Harvard, Oxford o Deusto. Pero el conocimiento, el saber científico, se comparte entre investigadores de todo el mundo, que trabajan juntos en un proyecto común. También el mundo de la empresa, en continua evolución, ha sabido adaptarse a las necesidades del cambiante entorno. De los altos hornos a los centros tecnológicos en unas pocas décadas. Y del desarrollismo a la mayor crisis económica de la que se tiene constancia. Estamos evolucionando del fabricar al inventar. Y nuestro tejido empresarial ha entendido que la simbiosis con la universidad, la sociedad y las instituciones es más productiva y permite desarrollar mejores proyectos que redundan en beneficio de todos. Y en todo este camino, la Universidad de Deusto, su Facultad de Informática posteriormente y el proyecto de Ingeniería, a través de la Facultad y de Deustotec ahora, han sido y son referentes en la investigación y la generación de conocimiento. Con rigor, con sólidos pilares, desde el conocimiento y la excelencia investigadora, desde la creación de un entorno que favorezca la generación de respuestas creativas capaces de aportar valor a las empresas, desde un enfoque centrado en las personas. Un instituto de investigación tecnológico que, enraizado en su tierra, su entorno educativo y su tejido productivo, otea el horizonte en busca de nuevos retos, que desde su atalaya de hierro descubren nuevas oportunidades en lejanos brillos de silicio, carbono o titanio. Un centro poroso, fortalecido por la experiencia y profesionalidad de nuestros investigadores, regenerado con la juventud de los estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería y enriquecido por el conocimiento de científicos de otras latitudes. Un auténtico ecosistema generador de conocimiento, dinámico y creativo. Un centro que mantiene en lo más profundo de su esencia los valores de la Universidad de Deusto. La oportunidad de construir un mundo más justo, solidario y humano.